¿Torneo? ¿Fue el rival a vencer? Sí, veníamos diciendo ya hace varias semanas, hace varios meses que ya estaba decantado el torneo para Belgrano y que yo creo que de principio a fin fue el líder y es campeón completamente justo, ¿no? O sea, jugó lo que quiso y le sirvió y consiguió ser campeón con su estilo de juego, manteniéndolo durante todo el año así que, bueno, bien por el fútbol cordobés que consiguió otro equipo más en primera. Yo creo que desde que arrancó el campeonato la apuesta de Artime, que es el presidente de la B, fue mantener al técnico un acierto importantísimo para cualquier proyecto, mantener al mismo técnico que en este caso es Farré y mantener a la base del equipo, digo, Lozada, mantener el 9, Vegetti, Luongo ahí de número 5 y la saga central, fue fundamental. Después, discutible o no, por ejemplo, la forma de jugar que tuvo Belgrano, pero fue efectivo, le dio resultado a tal punto que cuando tuvo ese bajón, que perdió un par de partidos, empates consecutivos, los que venían por detrás, ninguno lo alcanzó. No, además ya venía con un colchón de puntos, que le permitió no tener en riesgo el campeonato, incluso empatando o perdiendo un par de partidos. Además de que eso se sumó al ajusto, a la baja del nivel de los equipos que venían atrás, que por ahí cuando Belgrano empataba o perdía, que tenían que ganar para alcanzarlo, los demás equipos como Instituto San Martín también empataban o perdían, así que no se le pudieron acercar cuando, por ejemplo, Belgrano empezó a jugar un poquito mal o empezó a tener peores resultados. Así es, no fue irregular Belgrano en el torneo, así fue uno de los secretos de la consagración, porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, los perseguidores de Instituto y San Martín de Tucumán fueron por momentos en el campeonato muy irregulares, tenían alguna racha que ganaban, se acercaban, después no aprovechaban, la única oportunidad que tuvieron, que fue un bajón que tuvo Belgrano, donde empató dos o tres partidos seguidos y perdió uno, no lo aprovecharon en consecuencia de esa irregularidad que tenían los dos. Tanto Instituto como el conjunto tucumano, que les costó, Instituto arrancó el torneo muy mal, hasta cambiando el técnico, y también el conjunto tucumano arrancó bien, después tuvo un paseje muy malo, volvió a acomodarse en la tabla, pero no fueron regulares, eso fue lo que le dio ventaja a Belgrano, y a su vez, obviamente, Belgrano se mantuvo regular durante todo el torneo, manteniendo el juego, por más que algunos, hasta en algún momento algunos de sus hinchas por ahí cuestionaban un poco el juego, de Belgrano lo mantuvo y seguía sacando puntos, fue una máquina de sacar puntos Belgrano en este torneo, aprovechando rivales por ahí dentro de los que se decían débiles, aprovechando el peso de la camiseta, muchas veces ganó el partido pechado por su hinchada, muchos partidos que se dio vuelta, me acuerdo, un partido con Albois, que lo ha dado vuelta en los últimos minutos del partido, después de ir perdiendo, lo ha dado vuelta, llevado adelante por su gente también. ¿Recuerdan el campeonato pasado?